¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Bunker. Hacía tiempo que no subía un video, había andado con poco tiempo realmente para sentarme y grabar, pero bueno, gracias a Dios ya estamos otra vez con un poquito más de tiempo y bueno, en esta oportunidad quería seguir un poco con la temática que habíamos hecho en el último video de hacer algunos experimentos con nuestro receptor RTLSDR y nuestro móvil Android o tableta Android. En esta oportunidad el experimento que les traigo es la recepción del sistema ADSB con nuestro móvil. Para aquellos que no saben, el sistema ADSB que en inglés significa Automatic Dependent Surveillance Broadcast o Vigilancia Dependiente Automática Difusión, tiene una traducción un poco complicada, es una tecnología de vigilancia en la que un avión determina su posición a través de GPS y la emite periódicamente para que las estaciones en tierra puedan realizar un seguimiento del avión y del tráfico aéreo en la zona. Es un complemento a lo que sería el radar activo. Todos vemos que en los aeropuertos hay radares y eso se ve en una pantalla, pero bueno, tiene sus limitaciones ese sistema. Entonces lo que se ha implementado en los últimos tiempos es que el avión emita una señal con la información del vuelo, altura, identificación de la nave, velocidad, etcétera, etcétera. Este sistema se llama ADSB y lo interesante que tiene es que puede ser decodificado con nuestro RTLSDR, un ordenador y también un móvil. En esta oportunidad vamos a ver cómo se utiliza con un móvil, lo cual es súper interesante porque uno podría tranquilamente utilizar una tablet o un móvil antiguo, dejarlo ahí en nuestro cuarto de radio y con una buena antena y algún filtro, como vamos a ver más adelante, poder recibir todos los aviones que tenemos a nuestro alrededor y con los datos de los aviones. Este es un sistema, digamos, es el sistema que utilizan las páginas como Flightradar 24, donde, bueno, son tan populares, donde uno ingresa y ve todos los aviones que hay alrededor del mundo. Bueno, lo que usan es algo similar, es el mismo principio, es la misma tecnología, la cual la reciben pequeños pinchos RTLSDR y envían y comparten información vía internet. Creo que utilizan una Raspberry para hacer todo eso. En nuestro caso lo vamos a hacer con un móvil lo cual funciona realmente muy bien y encima hace unos días ha salido una nueva aplicación que la verdad está muy muy buena. Bueno, otro tema muy interesante que tiene este sistema, más allá de que sirve para poder ubicar aviones que tenemos en nuestro vecindario, es la posibilidad de saber cómo está la propagación. Es decir que muchas veces uno puede decir que o puede darse cuenta de que hay muy buena propagación en UHF, que es la banda donde transmite este sistema, ya que puede detectar aviones en un radio más grande del habitual. Para que se den una idea, este sistema transmite en dos bandas o dos frecuencias mayormente. Una es los 1090 MHz y la otra es la frecuencia de 978 MHz. Por lo general, las aeronaves que vuelan a menos de 5500 metros transmiten en 978 MHz y aquellas naves que operan a mayor altura, a mayor de 5500 metros utilizan la banda o el enlace de 1090 MHz. Así que bueno, eso son más o menos un poquito la introducción a este sistema que es muy interesante. Hay mucha más información en internet, pero se lo resumo porque puede ser un proyecto muy interesante, divertido para que podamos monitorear con nuestros RTL-SDR la actividad aérea, el tráfico aéreo que tenemos alrededor de nuestra casa. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, yo el setup que tengo es digamos el más básico. Consta de una antena UHF, realmente no es la mejor antena. Sería interesante utilizar una antena de mejor calidad, perdón, una mejor antena ajustada para la frecuencia que vamos a utilizar. Les voy a dejar abajo unos enlaces de unas muy buenas antenas que hay para la banda de ADSB, los que trabajan muy muy bien en los 1090 MHz. Pero bueno, por ahora voy a utilizar esta. Por supuesto, un adaptador que, como habíamos visto ya en el video de la recepción de estaciones de radio con RTL-SDR y Android, que se los voy a dejar acá, estuvimos hablando acerca de los adaptadores. Por supuesto, también un pincho RTL-SDR, en este caso el original, el del blog, el que siempre recomiendo comprar, aunque también cualquier otro podría funcionar. Pero lo recomendable es siempre utilizar este. Y por supuesto, un móvil que, como habíamos visto en el video anterior, sea compatible con OTG. Muy bien, en el móvil vamos a necesitar básicamente dos aplicaciones. Una es el driver, como ya lo expliqué en el video anterior, necesitamos descargar de la tienda de la Play Store el driver para RTL-SDR. Para eso directamente hacemos una búsqueda como RTL-SDR-Driver y nos traerá este que está aquí, el de Martin Marinov. Yo ya lo tengo instalado. Si ustedes no lo tienen instalado, lo descargan. Y luego también deben buscar la aplicación Dump 1090. Una vez que la abrimos, verán que es muy interesante. Lo que recomiendo, bueno, primero antes de abrir la aplicación, es conectar vía USB. Armamos el setup, antena, al pincho y pincho al móvil. Ahí nos pregunta siempre qué aplicación queremos utilizar. Esta vez lo vamos a omitir. Y lo que sí vamos a hacer es abrir la aplicación. No hay que configurar absolutamente nada. Es muy fácil, muy sencillo. Directamente damos en el botón de aquí abajo en Play y comenzará a funcionar. Bueno, fíjense que hemos tenido suerte. Justo aquí, dentro de casa, aparentemente ya está la aplicación recibiendo una señal. Ahí se puede ver las características del avión. Tiene matrícula Delta Mike, Mike Bravo Papa. Y nos da la latitud, la longitud, la altura, la velocidad y la dirección. Lo interesante que tiene esta aplicación es que si pinchamos en mapa, nos da nuestra ubicación. Y dónde está, nos ubica la aeronave en un pequeño mapa. Lo cual es excelente. Y es más, si pinchamos dentro del avión, nos da toda la información de la nave. Realmente la aplicación está muy buena, muy fácil, muy sencilla. Ideal para experimentar, ideal para que montemos una pequeña antena. Y si tenemos un móvil viejo o una laptop o una tablet, la podamos dejar ahí como monitor las 24 horas del tráfico aéreo. Y quién sabe, tal vez aparece alguna nave cerca de nuestra casa que sea interesante, ¿no? Como aviones de la Fuerza Aérea, drones. Bueno, hay muchas aeronaves que es obligatorio que tengan este sistema activo. Y nunca se sabe. Tal vez nos podemos llevar una sorpresa acerca de las aeronaves que están volando dentro de casa. Otro tema muy importante es que este setup se puede mejorar muy bien para recibir la mayor cantidad de aeronaves. Por ejemplo, como ya les dije anteriormente, utilizar la antena correcta. Les voy a dejar los enlaces donde comprar una linda antena ajustada especialmente para lo que es ADS-B. Y otra cosa muy importante que funciona muy bien es utilizar un filtro pasabanda para la frecuencia que trabaja ADS-B. Como habíamos dicho, los 1090 MHz. Con esas dos cosas, antena, filtro y tal vez incluso un amplificador LNA de bajo ruido. Podemos llegar a recibir aeronaves en un rango de 600 kilómetros alrededor de nuestra casa, ¿no? Depende de la altura a la que vuele el avión, pero podemos, y en la altura por supuesto que esté nuestra antena, y lo despejado que esté, podemos llegar a recibir una muy buena y interesante cantidad de aeronaves que estén dentro de nuestro espacio aéreo. Así que bueno amigos, espero que este video les haya gustado, salgan a explorar. Miren, yo dentro de casa increíble he podido localizar una nave y si me voy afuera al jardín seguramente voy a tener recepción de muchísimas más aeronaves. Y si me subo a una terraza o si pongo la antena bien alto, podría recibir aeronaves de prácticamente unos 300 kilómetros a la redonda. Miren, ahí apareció otra nave. Todavía no está trayendo bien las identificaciones, pero bueno, consideremos que estoy dentro de una casa en un edificio. Y bueno, eso dificulta muchísimo la señal. Pero bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No se olviden de suscribirse, compartir, darle me gusta y comentar. Cualquier cosita es muy sencillo y cualquier cosita que necesiten saber en los comentarios me dejan y con gusto los respondo. ¡Hasta luego!